Atlas jugó de la misma manera y creo que tuvo su mérito. Y yo siempre digo que en un partido hay dos equipos y si uno en un momento hace las cosas bien y Atlas empezó haciendo las cosas muy bien en el juego. Nos presionó alto, nos complicó la salida y luego cuando pudimos quebrar la salida utilizó el recurso de infracción para cortarnos los circuitos de pase, que no es una queja, todo lo contrario, es parte del juego y creo yo que con esas dos estrategias nos costó a nosotros entrar en el partido como a nosotros nos gusta de pase y recepción. Entonces lo veo más mérito del rival que el espectro nuestro. No tuvimos algunos errores individuales que nos costaron goles. A veces, siempre hay errores, ¿no? Hay veces que hay errores que no terminan ni goles y a veces que sí. Y el gol los aprovechó y los encontró. Podríamos haber evitado seguramente dos goles. Pero bueno, si son cosas que pasan, que tiene fútbol, es muy raro en este equipo y no salen tres goles. No ha sido ningún partido del torneo. Nosotros pudimos compartir dos, así que es una lástima. Seguramente salió un partido para el espectador muy lindo, bien jugado, con muchas emociones. Pero nosotros tenemos que corregir y queda abierta la llave. O sea, nosotros ya sabemos que en el calico tenemos que ganar. Así que vamos a salir a buscar el triunfo, como lo venimos diciendo siempre. Y este equipo se ha demostrado que se ha repuesto en muchas situaciones, de que confía, de que cree. Así que vamos con mucha fe en los ritmos a poder ganar y poder ver la posibilidad de ganar por un gol o dos veces.